Una cama, dos camas y un televisor, son dos de la mañana. Vamos a cerrar la puerta y tenemos este seguro, bueno un candado, ya estamos seguros, según el candado, son dos de la mañana, ya estamos en Equique, ya está aquí nuestra maleta, bueno, vamos a descansar, vamos a enchufar la tele, se escucha ya abajo la llorona, él ahí no sabía que por aquí botaran igual la llorona, se escucha la llorona, bueno, vamos a descansar unas cuantas horas y vemos mañana si tiramos rumbo a Santiago, mañana vamos a tirar un bañito y vamos a seguir de viaje. Aquí en Equique los alojamientos son muy pequeños, no como en mi país, es demasiado pequeño. Así que, bueno, eso fue por el día de hoy, nos vemos, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.